Víctor Veranda Mi cariño y mi bondad, la pena me matará Si no regresas a mí, yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? Yo que te creí tan buena, ¿por qué me pagas así? Niña, buena, yo sin ti no sé vivir Niña, duerme, ¿por qué no regresas a mí? Penacito yo por ti Pero porque te me vas Pero porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Era porque te me vas Era porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Niña, buena, ¿por qué no vuelves a mí? Niña, vuelve Yo sin ti no sé vivir Penacito yo por ti Pero porque te me vas Pero porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Era porque yo te he dado Mi cariño y mi bondad Y que tremendo éxito Penas, 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 penas Y yo me voy Y dónde están las mujeres solteras Que levante la mano Verón, las mujeres solteras Con la mano arriba Y dónde están las solteras Solteras Dónde están los solteros Solteras ¿Dónde están las solteras? Solteras Solteras ¿Dónde están los solteros? Solteras Levante la mano Que levante la mano Todo el mundo Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Al ritmo de Son de Fuego Presentamos Otra es la súper ácido y otra es la súper canciones Para que tome gente que gocegue Que haga un par de la buena música Se va a producciones No, no renunciaré A tu amor A tus labios A tus ojos chiquitos Marita Laranta Maravilla Paola Osalo Muna Señor Cris Feliz cumpleaños de Ñata Para ti de Ñata, feliz cumpleaños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!